Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 28 de febrero. Señor, gracias por tu amor sin condiciones. Gracias por darme todo sin pedirme nada. Aquí estoy como instrumento inútil. Transformame. Hazme instrumento útil de tu amor. Hazme instrumento útil para mis hermanos. Escuchemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Qué triste cuando una persona que dice amarte te echa en cara lo que ha hecho por ti. El amor es gratuito, y no actúa con ventajas ni condicionamientos. El amor que Jesús nos otorga es así, gratuito, fiel, constante. El amor de los apóstoles, de Pedro en concreto, parece tener otros intereses, y cuando no ve claro dónde obtendrá sus ganancias, se arriesga incluso a insinuar sus expectativas. La ganancia en el seguimiento de Jesús está en la misma relación que se establece con él, y que proporciona una gran felicidad, diferente ciertamente a la que proporciona el mundo. Se cambian los valores, se invierten los intereses, y aquello que parecería fundamental se descubre como de poco o nulo valor. Jesús no promete los reinos ni los placeres del mundo. Promete multiplicar cien veces cada cosa que hayamos dejado por su amor. Pero siempre con la presencia de persecuciones y sufrimiento. Pero nuestro seguimiento debe ser por amor y no tanto por los intereses. Qué tristeza que manipulemos la religión. Qué dolor que manipulemos el mismo amor de Jesús para nuestros propios intereses. Es frecuente la queja de que le hemos hecho oración, que le hemos ofrecido sacrificios y que no hemos encontrado la respuesta que esperábamos. Como si estuviéramos depositando unas monedas a la máquina para que nos sirviera el producto que hemos comprado. El seguimiento a Jesús es muy diferente. Ciertamente proporciona felicidad, pero no podemos condicionar nuestra felicidad para seguirlo. Nuestro seguimiento debe responder a una experiencia de sabernos amados por él hasta las últimas consecuencias. Y viendo este amor nos sentimos impulsados a amarlo y a seguirlo. Ya el propio seguimiento es un paso a la felicidad porque nos estamos llenando más de su amor. Señor, que hoy revisemos las formas concretas en que amamos a Jesús. Que busquemos purificar nuestras intenciones y que nos pongamos libremente en sus manos para lo que él quiera y como él lo quiera. Señor Jesús, aquí estoy en tus manos, a tus órdenes, para lo que tú quieras, como tú lo quieras, cuando tú lo quieras. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.